¿Cómo se ha proliferado y se ha vuelto un discurso hegemónico y dominante? En esta etapa de nuestras vidas. O sea, me preocupa bastante lo que pasó con Andrew Tate, que definitivamente tenía mucha cola que le pisaran en el sentido legal también y obviamente mucho de lo que está pasando ahorita en Latinoamérica, de por qué existe esa proliferación. Y también tratando de entender las causas materiales que producen este desastre es la alienación producida por las redes sociales, la falta de aspiración, la falta de vínculos afectivos significativos, una sociedad que mercantiliza a las personas y mercantiliza los vínculos afectivos, lo cual es sumamente peligroso, no llena los vacíos existenciales y promueve las relaciones todavía más tóxicas, porque de alguna manera plastifica y reduce al nivel de lo ridículo las relaciones humanas y nos hace todavía más vulnerables frente al otro. Cuando de nuevo me parece que lo saludable debería tener de ser un poco más vinculado a la responsabilidad afectiva, a entendernos como seres carentes, como seres con problemas, con fallas, con problemáticas, en lugar de estar todo el tiempo tratando de presentar la mejor versión de ti.